Más Auto MX Acaba de llegar de MercadoLibre, vamos a destaparla, es marca Continental, una buena oferta que agarré en MercadoLibre, es ContiStreet Y vamos a ver lo del cambio, porque la llanta de la moto ya se, digamos que se empezó a salir chipotes, se empezó a inflar de en medio Y precisamente ya está botando lo que es el caucho, entonces es peligroso porque se puede reventar en el camino y nos podemos accidentar Vamos a ver el proceso Aquí está la llanta, miren Es una ContiStreet, es 2.7518 Y pues bueno, la que trae aquí en la FT es una, ya saben como la de atrás, la Pirelli City Demon Es como la que tengo en la parte de atrás, esta es 90-90-18, es un poco más alta Eso pues me ayudaba con la velocidad final porque, o sea la velocidad te marca más, es un poco más exacto Aquí ya es un poco más baja pero bueno, la cosa es nada más acostumbrarse, entonces Ahí les puse un video de como acabar con la vida esto, ya ahorita ya no tiene aire Ahorita se ve normal, pero hagan de cuenta que ya con la presión de aire, ahí se ve incluso cuarteado Esto ya se botaba, se salía hasta acá, de algunas partes también, no todas Pero si se fijan en este ángulo, está gastado en los lados, pero en la parte del medio no Entonces eso quiere decir que pues ya, ya estaban las últimas, amigos, ya cualquier momento con la rodada Con el calentamiento del pavimento pues iba, en este caso pues a botar, ¿no? Entonces vamos a cambiarla Aquí como no tengo mucho espacio, voy a girar la moto para allá Para que quede volando de aquel lado Y les muestro el procedimiento, amigos, vamos ¡Gracias! 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 y pues bueno amigos ahí lo tenemos normalmente no me cuesta tanto trabajo levantarla así pero recuerden que aquella me cambió los amortiguadores de atrás entonces subió más la moto y al ponerlo en el parador central no se levanta la llanta de atrás como esta sino que queda pegada al piso entonces me costó trabajo la tuve que eladear pero ya miren ya ahí ya está flotando la llanta entonces hay que quitarla de esta lado tenemos una tuerca que es 16 milímetros o 11-16 y de este lado tenemos una 15 pueden usar dado o llave yo voy a usar llaves solamente quitamos esa sacamos el tornillo quitamos este que es el del velocímetro y cuidado con el caliper hay que sacar la rallanta de derecha para que no lastime ahí lo que son las balatas bueno pues aquí está ya vean si dice yo tengo esta y de 15 para quitar las llantas necesitamos unas espátulas como estas ahorita solo tengo esta y tengo este desarmador grande para este trabajo si les recomiendo usarlos estas espátulas porque si de repente se necesita hacer mucha fuerza hay otras que son más que vienen más apretadas otras como tanto aquí también tienes tu buje no se les olvide aquí mismo nos apoyamos y para despegar la llanta vamos a fijarla aquí en este caso pues ya ya se despegó ya no hay problema una vez hecho esto como esta llanta ya no es con cámara pues nada más es cuestión de quitar si fuera con cámara hay que quitar la válvula desatornillarla para el momento de extraer esta parte de la llanta sacar la cámara vamos a meter nuestra espátula de este lado así bueno hay que meterla un poquito más y lo ponemos aquí dentro del disco y con el otro estamos quitando de un lado y del otro así así lo salamos con ya se despegó ahora tiramos de este lado vamos a empezar aquí y hay que meter la herramienta en esta parte aquí lo que hacen los vulcanizadores con las de carro que les pegan aquí se va separando esas son paralletas están muy muy duras estas pues como quiera no están tanto entonces hasta con la mano lo podemos separar unos momentos después ahí está ya salió ya salió en sí la llanta se ve cuenta con vida pero pues desgraciadamente ya este aquí no se nota mucho tampoco pero pues ya se estaba botando esta parte más de este lado aquí se puede ver aquí es donde le piqué y pues toda esta parte se estaba botando está no tanto después tomo ya esta ya tenía dos años casi de uso normalmente no duran tanto las de adelante siempre duran más que las de atrás ok ¿por qué está? y pues aquí está amigos esto ayuda mucho que el fabricante se lo ponga porque ayuda a mantener la llanta abierta cuando ustedes la quieren meter aquí en el ring por ejemplo este lado viene muy cerrado entonces hay que pararlo así hay que abrirlo con el cartón ahorita lo vamos a abrir manualmente porque eso es lo importante a la hora de montarlo que despegue del ring así que despegue del ring y que haga su función pues aquí está amigos esta etiqueta pues hay que quitársela no hay que dejársela lo que queremos es que haga contacto obviamente con el pavimento esta es resbalosa entonces si se la dejan en una curva o algo mojado se les puede resbalar pero igual que siempre las llantas tienen una capa la cual hay que asentar no se inclinen mucho cuando la empiecen a usar no vayan tan rápido igual el frenado no es el mismo hasta que ya digamos se desgaste un poquito son milésimas son milésimas son micrómetros de la llanta ya es cuando va a tener más su adherencia o su cacha de contacto va a ser mejor aquí está miren es continental 2.75 a 18 y normalmente tienen una orientación esta si aquí está miren aquí dice que a ver si se ve hacia el frente y hacia atrás o sea que tiene una ubicación esta es tuples ya me sirve para mi moto porque ya no tiene cámara hay que pues orientarse no la moto está digamos el disco está de aquel lado del lado digamos derecho y gira hacia acá dice que el frente lo vamos a girar de este lado porque este lado es donde está la orientación y va a ser este lado de este lado de acá quedaría el disco y de este pues nada ¿no? donde va el medidor de velocidad pues como este es el lado de este que va a ir así menos que hacia el frente así así como va yo les recomiendo para una instalación más fácil aplicar un poco de aceite quemado el que tengan ustedes que le hayan cambiado a la moto que lo van a aplicar a esta orilla que es lo que hacen los talacheros ¿no? para que resbale mejor y al momento de que infle también se resbale mejor de la parte de adentro de esta de aquí que resbale y se asiente en esta ceja en ambas cejas esto también le va a permitir con el tiempo adherirse ese aceite quemado o grasa le sirve como adherencia para evitar fugas posibles y para evitar pues que que le entre también suciedad así toda esta parte de vos estamos un poco al exceso no queremos que este tampoco tan aceitosa y pues al otro lado también ese ruido que hace es el disco es una campana un poco más miren como si se queda pegado y le cuesta ya resbalar y con eso ok tratamos este lo voy a derramar y ahora seguimos en otro trajito así recuerden que lo volteamos otra vez aquí está al frente hacia acá ok y vamos a empezar metiendo de esta forma lo más que se pueda ok vamos a empezar apoyando ahí lo tiene píselo porque luego se resbala y se vuelve a salir vamos ahí metiéndolo esta parte está un poquito latosa creo que es la más difícil chiste es que se vaya metiendo a la ceja ahí está ahí ya se metió al otro lado ahora falta este de la misma forma como ya le pise ya le quito aceite un poco más entonces que vamos a hacer aquí vamos a van a ubicar un punto yo siempre empiezo del lado de la válvula para que no sea el último porque es donde va a inflar y donde mejor debe sellar entonces vamos metiendo aquí empezamos estas llantas están suaves pero hay unas están bien duras y esa si cuesta mucho más estaba entonces ya que vamos cierta parte metida con el tiembro y vamos a ir pisando de un lado luego acá pisamos luego acá pisamos pisamos para que para que no se nos vaya a agotar pisamos así ya se empieza a apretar más vamos a poner los moños y 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 Ya esta, ya entró y vamos a ir haciendo esto para que vaya abriendo y se vaya pegando aca, y otra cosa importante si ven hay partes donde se pegó bien, ahí detrás esta mas cerrada, ahí es donde siempre cuesta mas, este, inflarlo, vamos a poner a cargar nuestro compresor y usamos nuestro inflador y medidor de libras para ir checando la presión, si estas teniendo cuenta con un compresor pueden ir a una gasolinera, ahí tienen posadamente compresores con mas fuerza, hay veces que no inflan estas llantas, estos riners, y hemos tenido que recurrir a eso o a una vulcanizadora que nos ayude, aunque si yo no se quebran los tambien, uno quiere que todo salga chido, pero luego si nos complica las cosas, vamos a verlo un poquito, ahí esta, fíjense que esta linea coincida al ras, miren aqui ya se metio, si ustedes lo inflan así, les va a quedar esto mas metido que aca, y van a, va a girar así muy raro, se van a sentir brincos, entonces, vamos a sacar un poquito mas, y al otro lado, y al otro lado, deje un poquito más, no cambien mucho porque puedo maltratar el disco, ok, creemos el tampon y, aca pues ya siento bien, ya lo necesitamos presionar aquí, que es donde posiblemente se pueda salir el aire ahí está me infló me infló la primera pero si se fijan está la línea y se va metiendo lo que les decía entonces no le inflé mucho y vamos a quitarle un poco de aire vamos a quitarle sacarla mejor con esto para no picarla me alejo un poco más aquí llevamos 24 libras ya se empieza a separar hay que echarle más aire pero sin pasarnos de lo que dice aquí máximo 41 PS6 ahí está ya se separó y vamos hay cincuenta y tantos vamos a quitarle rápidamente solo es la primera vez cuando vamos a ponerle de más para precisamente para que se despegue bien y se esta línea coincida de ambos lados hay que crearnos eso si se fijan con esa presión pues ya salió todo estas llantas van normalmente a 28 libras yo siempre la dejo a 30 en este caso no voy a dejarla a 30 porque pues como es nueva tiene que tener una presión para que se despegue hace poquito un poquito más a ver ya está amigos 30 no se alcanza a ver aquí está 30 o así pues ahí está ya tengo la llanta y hagan cuenta que el disco queda de este lado vemos que la moto va hacia el frente ahí que tenemos frente este lado frente y atrás entonces ya amigos ya podemos volver a montar no olviden poner su tapón y vamos a hacer el montaje rápido vamos a hacer y y y y y y y listo amigos pues ya ha quedado montada la llanta continental vamos a ver respecto a la altura de la que tenía creo que esta está más alta o no sé creo que sí, miren, esta parte es más grande que esta aunque bueno, aquí empieza mucho más acá o sea, lo que tiene esta es más delgada pero es alta y esta era más ancha y también alta pero no tanto entonces yo creo que no va a afectar mucho la velocidad miren, se ve muy pareja el velocímetro no va a afectar mucho lo que marca porque con esta ya me estaba marcando 5 a 7 km por hora menos de GPS con la original pues era como 10 hasta 12 yo siento que esta va a ser similar a esta si es más delgada obviamente pero pues bueno era una opción este, asequible fue una oferta de carrer mercado libre ahorita si quieren aprovechar ustedes si está muy delgadita pero bueno, no la hace es para lo que es, para trabajo y siento que va a durar bien estaba en $1,100 pesos y me salió $750 busquen la serie llanta de continenta 2.7518 y les va a salir no sé hasta cuándo voy a estar pero es muy buen precio yo se lo recomiendo que lo aprovechen aquí por si se fijan también ya le puse estas defensas que conseguí mercado libre esto me costaba $400 pero aquí tuve que hacerle un corte porque está el escape pero miren lo adapté está bien macizo aquí conseguí unos tornillos más largos se agarran el chasis e incluso estos me sirven de posapies dice que es marca Ones me sirve para apoyar los pies cuando voy así en tramos largos en carretera pues voy bien a gusto amigos entonces si ustedes también quieren para su poderosa pues ahí está y pues comentar que cosas he notado en la moto pues la verdad es que se maneja muy muy bien bastante bien lo que tuve que hacerle es quitar el árbol de levas el de competencia porque algo hacía que sonara muchísimo las punterías las ajusté lo más que pude pero aún así seguía siendo mucho ruido la cadena también le conseguí un tensor de itálica 250 incluso también la marcha porque la otra marcha ya se se amoló miren escúchela tantito ahí está ahí está silenciosa amigos de repente suena un taca-taca porque pues como tiene más compresión debe ser el filtro de aire con ese árbol de levas de competencia pues sí sí tenía muchísima aceleración la velocidad final pues no superaba incluso yo se volvería a poner nada más en cuestión de arrancones pero pues es una moto incluso para trabajo entonces así como está con su pistón de alta compresión árbol de levas normal el escape y la admisión está perfecto aparte el CDI la bujía y lo que es la bobina la verdad es que no le pide nada a ninguna otra moto dejas atrás a las 250Z a las Vento estas como se llaman Nitro a las Suzuki Gixxer la 250 pues en la aceleración es muy parecida pero obviamente ya en la velocidad final no a las Honda Cargo o sea todas esas motos que conocemos que son comunes las puedes dejar atrás sin problemas pues ahí está gracias por ver el video amigos así es como se cambia una llanta esta es la de adelante obviamente la de atrás hay que quitar más cosas miren por ejemplo mi papá ya se va a cambiar la de atrás porque ya está muy gastada y igual les voy a hacer un video para que ustedes chequen para los que no sepan pues todo lo que hay que quitar todo lo que hay que considerar es lo mismo solamente hay que quitar más cosas atrás y también vamos a hacerle reparaciones a esa moto porque ya ya anda mala ya saca humo ya la caja está mala entonces a ver si mi papá nos deja hacerle video de esa reparación aquí nuestro tiradero ya se llenó aquí de motos viene la reseña de esta bebé y esta es la otra de mi papá ahí están las mochilas de la chamba listo amigos gracias por ver el video suscríbanse si les gusta el video y hasta la próxima de la chamba de la chamba ahí un saludo digamos que un saludo ¿qué está pasando la chamba que nos lleve que nos lleve y de la chamba y que me y la chamba